Siguiendo, si se quiere, en ese mismo orden, en el día de ayer, la ministra de la mujer, Janet Camilo, pues tildó a los medios de comunicación de que le están dando... O sea que están dando publicidad. El tema del feminicidio lo están abordando de manera sensacionalista y yo quiero estar de acuerdo en gran parte con la ministra de la mujer y en otra parte hacer también mis recomendaciones. Yo creo que ciertamente, sí, los medios de comunicación le dan ese toquecito de sensacionalismo a los feminicidios, no solamente a los feminicidios, sino a todas las noticias cuando son sangrientas. Es cierto que, por ejemplo, cuando una mujer es asesinada, los medios se encargan de describir todo al detalle de cuánto ocurre. Y ciertamente eso crea un impacto psicológico, un daño psicológico y hasta cierto punto orienta y le traza pauta a otros, a esos que la mente lo traiciona o el demonio permite que se involucren en ese tipo de acciones. Y ese tipo de sensacionalismo, yo creo que ciertamente los medios de comunicación, sí, tienen mucha responsabilidad porque es de esa forma que son tratados. Describir, por ejemplo, cuando una mujer es asesinada por su ex pareja o por su pareja de 16, 17, espuñalada, yo creo que no hay la necesidad de describir de tanto detalle. Y eso, 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 con eso la ministra de la mujer no ha estado, no ha descubierto nada, ni ha dicho nada del otro mundo. Ella lo que está haciéndose es de lo que real y verdaderamente sucede en este país. Y usted oye, usted ve, por ejemplo, por un ejemplo, tal vez que puede ser referente, porque donde las cosas se hacen bien hechas, es de lo que tenemos que tomar como referente. En Estados Unidos sucede una tragedia de 50, 60 muertos. Y nosotros vemos la noticia, los medios de prensa resaltando y describiendo el accidente que pasó en ese momento o el incidente. Y en ningún momento usted ve sangre ni personas muertas en el momento que está en la descripción. Eso no se ve. Entonces, ¿por qué nosotros o los medios que tenemos tienen obligatoriamente que valerse de ese mecanismo para ellos entender que tal vez, así que usted entra al medio o compra la prensa para poder verla? Eso es un error. Y ahí en ese sentido estoy de acuerdo con la ministra de la mujer, Yané Camilo. Ahora bien, ministra de la mujer, usted, como encargada de ese ministerio, de lo más reciente creado en la República Dominicana, yo le pregunto a usted, ¿y usted o ustedes a través de su ministerio que usted preside? ¿Qué han hecho? ¿Cuántas campañas? Bueno, si existe, me disculpa, pero yo no le he visto, de orientación, de información, en pro de crear conciencia, en nosotros, los hombres, los humanos. ¿Qué ha hecho el ministerio de la mujer en ese sentido? Para mí, yo creo que no ha hecho nada. Ahora, en esta situación, donde cada día aumenta el porcentaje de las mujeres que caen, pierden su vida a mano de su pareja, ahora hay que decir algo. Y usted habla para decir que los medios de comunicación le están dando un manejo sensacionalista, y es cierto. Ahora bien, yo quisiera saber qué está haciendo el ministerio de la mujer, no sé si recibo o no recurso para eso, pero algo, pero algo debe de hacer el ministerio de la mujer. Por ejemplo, que veamos que hay una campaña de orientación, de información, de concienciación a la comunidad, para que realmente podamos decir que existe. Eso que plantea ayer el alzobispo, el alzobispo de Santo Domingo, de que hay que crear un ministerio de la mujer, de la familia, perdón. Me gustaría a mí saber, no sé si la idea, en qué consiste ese ministerio, me gustaría ver si existe un proyecto, porque tenemos dos ministerios recién creados, que es el ministerio de la juventud y este de la mujer, que son también los más frescos en lo que es la estructura del Estado. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Y en qué han aportado? Si se ha hecho, yo quisiera que alguien me lo diga para yo, entonces, ¿verdad? Poder nutrirme, si realmente ha valido la pena que se haya creado ese ministerio de la mujer, sino para tener un espacio donde colocar personas y cumplir con la responsabilidad y el compromiso que hicimos en campaña. El ministerio de la juventud, dígame usted, dígame, aquí en San Francisco de Macorís, creo que alquilaron, hicieron un local, por ahí que me diga, la función que hace el ministerio de la juventud. Claro, como he concebido, excelente. Ahora, si se hace, pone en práctica la razón por la que fue concebido, excelente. Ahora, en la práctica, dejemos la teoría, vamos a la práctica. ¿Qué hace en beneficio de la juventud, el ministerio de la juventud? Dígame, que no sea colocar una persona ahí, para dos años después aspirar a diputado, senador, a un cargo político. Un brinco. ¿Eh? Para establecerse ya como tal. O sea, yo no cuestiono, lo que estoy cuestionando es en la práctica lo que hacen esos ministerios. Vamos a hacer otro ministerio de la familia, excelente. Ahora, dígame, para que quien lo maneje, para crear otro ministerio, para crear más espacio, para colocar gente. Y lo grande del caso, Víctor, que así como tú le preguntaste que qué hacía el ministerio de la mujer, cuando esos arreglos que se dieron en San Pedro de Macorís, que no fue, que debió de llamarle la atención. Todos esos arreglos, todos esos arreglos, trabatidores, porque se supone que usted lleva los casos. Tú dices, el ministerio de la mujer no es justicia. No. No es nada. Pero los casos están ahí. Yo supongo que en algo, en algo, algún tipo de supervisión, de conocimiento. Le tienen que llegar los casos. Como un ministerio de la mujer, y la mujer es la más afectada, van 69 muertes en lo que va de año. Y aumentando. Entonces, se supone que alguna información, algún conocimiento de esa situación, antes de que sucedan tantas, tiene que tener el ministerio de la mujer. Entonces, esta a su vez, entiendo yo, por lo menos darle a conocer, darle a voz de alarma, para que si se puede hacer algo, sean ellos, tal vez, el canal para llegar a... Si es el ministerio público, si son los jueces, si son la policía, saben quién sea, pero que sean ellas, que por lo menos, veamos nosotros, que denunciaron que se está produciendo ese tipo de acciones en contra de la vida. Que es lo más sagrado que puede un ser humano. No hay más nada.